¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Tania Petros y... Aquí hace demasiado calor, no creen. Amigos míos, estamos de vuelta con los abriendo packs de Gears of War 4, pero antes de continuar con esto, amigos creadores de contenido, les va a encantar esta idea. Para todas las personas que no conozcan a la persona que me hace todos los diseños de banner, de logotipos y diseños para el canal, en especial animaciones, todo este tipo de cositas, ¿saben? Se los voy a presentar ahorita, pero bueno, me he asociado con él justamente para regalarles un banner. Si no sabes qué es un banner, es esto. ¡Oh no! Por eso les comentaba que para todas las personas creadoras de contenido, que bueno, lo están subiendo constantemente de vídeos a YouTube, de igual forma tienen un canal, pues se pueden ganar un banner, pero profesional, chavos. Así, chulo, chulo, chulo. ¿Cómo te lo puedes ganar? Muy fácil. Dead of Need, la persona que por mucho tiempo me ha ayudado a hacer los logotipos, los banners, los diseños del canal, y la verdad trabaja excelente, y por eso he decidido trabajar con él para regalarles un banner. ¿Cómo se lo pueden ganar? Bueno, en su canal subí un vídeo de cómo hacía mi banner, de verdad está súper chulo y súper fácil. Digo, si no te lo puedes ganar, a lo mejor podrías descargar Photoshop o no sé conseguirlo, y de igual forma hacerlo es súper mega fácil. Bueno, he tenido los conocimientos y la verdad él lo explica bastante bien, pero si no quieres hacer nada de eso, pues puedes competir fácilmente para poder ganártelo. Lo único que deberás hacer es estar obviamente suscrito a mi canal, estás suscrito a su canal, también voy a dejar los links acá abajo por cualquier cosa, por si no lo encuentras o algo, todo está acá abajo. Vea ese vídeo, comenta algo súper positivo, y obviamente el mejor comentario va a ganar. Así de fácil. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y ya? O sea, ¿así? Y bueno, bueno, Dani, ¿cómo vamos a saber quién es el ganador? Bueno, pues tienes que ir a mi página de Facebook, por si no la conocen, la dejo en la descripción, le das like y todo el rollo, y ya vas a ver ahí quién es el ganador, para que yo te pueda contactar con TheDovny, y así podamos elaborar el banner a tu gusto, claro. Y bueno, bueno, ya para poder seguir con el vídeo, que la verdad tengo muchas ganas de abrir los packs, porque les voy a contar algo muy, muy bueno. Digo, van a cambiar algunas reglas, ya no van a ser retos tan, tan extremos, pero más divertidos, claro que sí. Entonces, paso número uno, estar suscrito a mi canal. Paso número dos, estar suscrito a su canal. Paso número tres, escribir un comentario súper mega positivo, porque acuérdense que el mejor comentario gana, no es nada de que bla 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 bla, no, 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 échense un choro chido, la verdad, o sea, chequen su canal, chequen sus vídeos, y escríbanle un comentario súper mega positivo, porque de eso va a depender si ganan o no. Y paso número cuatro, pues ir a mis redes sociales, darle like, obviamente. Si gustas, también puedes visitar las redes sociales de TheDovny, la verdad, rifan bastante, tanto Instagram como Facebook, siempre sube contenido muy, muy bueno y de una calidad muy chida, la verdad. Entonces, nada más es eso, vas a mi página, y ahí está el ganador. Yo creo que nos vamos a tardar unos tres días, a lo mejor en lo que la gente compite y todo el rollo, a lo mejor podría ser eso después de que se suba este vídeo, obviamente. Ahora sí, llegó el momento más esperado, en la pantalla estarán viendo lo que es, bueno, imagínense, packs desde Palizabor, Potenciadores, Sion Pesad, o sea, Oscar Luchador, o sea, ¿para qué les digo los packs tan, tan viejos que tenemos aquí? Porque realmente, o sea, sí tienen los años, esto aquí, ¿no? Desde Mirra, bueno, ya, basta, les voy a explicar la dinámica. Anteriormente, los abrindo packs, por lo general, siempre me sale un personaje nuevo, y obviamente ustedes escriben en los comentarios qué reto quieren que elabore para el siguiente vídeo. Perdón por no elaborar los retos que, bueno, que fueron en el pasado vídeo, digo, ya tiene bastante tiempo que los subimos, la verdad, vamos a retomar un poquito más la dinámica de estos vídeos. Y bueno, les digo, abríamos 15 packs, en esta ocasión nada más vamos a abrir 10 packs, de aquí para adelante nada más van a ser 10 packs, ¿por qué? Para que podamos tener un vídeo más dinámico, menos aburrido, más rápido, ¿saben? O sea, menos dramatismo, pum, más explosión, ¿saben? Y digo, bueno, va a ser también los packs muy variados. Ahora, ¿cómo va a estar esto? Los retos, si me sale un personaje, ya no va a ser, escriben en los comentarios, blablabla, el reto que quieren que elabore, no, no, no. Ahora, si me sale un personaje nuevo, obviamente que no tenga, porque si sale repetido, pues no tiene ningún caso, lo vendemos y ya. Entonces, si me sale un personaje nuevo, va a ser esto. Reto número 1, Gears, una partida de Gears, a lo mejor la modalidad, ustedes también, si quieren, la pueden escoger, mientras no sea alguna muy larga, porque la verdad, pues sí va a ser medio tedioso, pero bueno, el reto número 1, si me sale un personaje, va a ser Gears a ciegas, así va a ser, o sea, así se los puedo decir y ya más o menos van a saber de qué trata, ¿no? Digo, es una partida de Gears of War a ciegas, o sea, yo voy a tener a lo mejor una venda, a lo mejor tengo aquí a algún compañero que me esté diciendo lo que está ocurriendo en la pantalla, porque también no voy a estar toda la partida así, como pegado a la pared caminando, como si tuviera lag y sin jugar, ¿saben? O sea, a lo mejor, y la meta de ese vídeo podría ser matar a unos cuantos, ¿no? Digo, bueno, ese es el primer reto, para el segundo reto va a ser, Gears espejo, ¿cómo funciona esto? Que yo voy a poner atrás de mí un espejo y voy a estar jugando, pues, al revés, ¿saben? O sea, yo voy a estar viendo el espejo mientras que la tele, pues, está el juego, para ver qué tal nos va también, o sea, es un Gears al revés, ¿saben? Bueno, eso nada más y me salen, entonces, dos personajes. Ustedes van a poder decidir en los comentarios qué reto quieren que elabore, si no, el 1, bueno, pueden poner nada más el número 1, o pueden poner el número 2, y a lo mejor el número 3 podría ser, Gears con motosierra, estaría bastante padre, ¿eh? O sea, nada más jugar una partida usando pura o sea, nada de disparos, estaría bastante cool. Entonces, ya tenemos 3 personajes, si nos sale el 1, ya saben, si nos salen 2, perdón, ya saben también postear por el 2, o si nos sale 3 personajes, pues, pueden postear por el tercero, ¿vale? No pueden postear la misma persona 1, 2 y 3, ¿saben? O sea, nada más puedes votar por 1 porque en el siguiente video se elaborará eso, ¿vale? A lo mejor y no lo hacemos abriendo packs, lo hacemos individual el video porque seguramente va a estar un poquito largo y muy entretenido, así que, sin más, comencemos. En la pantalla tenemos varios packs, así que me voy a adelantar un poquito para buscar los mejores, a lo mejor, y mira, aquí nada más tenemos uno de Reina Mirra, ¿por qué no empezamos con Reina Mirra? Digo, si van a ser 10 packs, que sean los más fuertes, ¿no? Para que nos salga un personaje, a lo mejor podría ser, así que, venga, vamos a ver qué tal nos va. Ok, ya no me acordaba que eran tantos, tantas cartas aquí. Tenemos azul, tenemos morado, no, no sé si Reina Mirra, creo que Reina Mirra es, este, es legendario, bueno, está bien. Tenemos verde, tenemos azul y morado. Ok, tenemos el azul, tenemos el verde, tenemos otra vez el azul. Ok, unos diseños, emblemas, qué raro, no los teníamos. Yo que recuerdo si habíamos abierto algunos packs de Mirra, pero bueno, vamos a abrir la primer morada, sin música ni nada, vamos para allá, ¿qué pasa? Ok, ok, cuidado, cuidado, que ese es un personaje, pero ya lo teníamos, así que no hay tanto problema. Vamos a ver acá, a lo mejor es un diseño de arma, algo de horda, no lo sé, tal vez, con las actualizaciones, quién sabe. Ok, una Lancer, hablando de la Lancer de la cerruchada, no, bueno, está bien, ya tenemos el primer pack, nos quedan 9 packs nada más. Palizabol, no he abierto ninguno de Palizabol, así que nada más me dio tiempo de comprar 4 desde hace cuanto que no juego Gears, así que yo creo que vamos a abrir también uno de Palizabol, podría funcionar bastante bien, no sé cuántas cartas vengan, no sé si vengan 3, 3, esto es malo, esto es malo, la verdad, bueno, azul, azul y azul. Creo que en Palizabol los dos personajes que estaban eran legendarios, me parece, o no sé si alguno sea épico, pero bueno, ya tenemos 2 packs. ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno, chicos? Ok, tengo Divi Industries, a lo mejor podemos abrir este y ya tendríamos el tercer pack, nada más tengo uno de estos y qué mal, es que no me acuerdo cuánto costaban estas cosas, creo que como 2,000 créditos, la verdad, y no, está gacho así. Y tenemos, morado, morado, en la torre, seguramente aquí hay un personaje, chicos, a ver, morado. Ok, ok, tranquilos, tranquilos chicos, tranquilos, 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 que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No manches, qué super pack, wow, esto va a ser lo mejor del video, tercer pack y estamos con ganas, vamos a ver, azul, todo tranquilo, qué bonito, qué bonito, empezamos obviamente con las moradas, aguas, aguas, la legendaria podría ser un arma, quién sabe, no lo sé, a ver, vamos a ver, morado, venga, ok, un diseño de arma que ya teníamos, está bastante chulo, de hecho es el que ocupo actualmente, venga, tenemos otro morado, ok, ok, oye, qué horror, qué horror, o sea, creo que todo lo épico va a ser arma, a ver, oh, chicos, no, ok, no hay problema, ya tenemos nuestro primer personaje nuevo, así que ustedes nada más estarían compitiendo, pues allá tenemos el reto para el siguiente video que es Gears a ciegas, esto va a estar interesante, así que, bueno, ya si me sale otro personaje, a lo mejor en la legendaria, que quién sabe, ya pueden competir entre Gears a ciegas o el Gears a espejo, habíamos dicho, sí, ¿verdad?, o el Gears a espejo, así que vamos a ver, música maestro. No lo puedo creer, chicos, nos acaba de salir Adam Phoenix, ay, 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 es que sí se parece, la neta, no me van a dejar mentir, ok, bueno, ya tenemos el segundo personaje, chicos, en los comentarios voten uno o dos, nada más acuérdense, nada más pueden votar por uno, eh, o sea, pueden votar por el Gears, este, Gears, bueno, ya con este, con este bird aquí, con otro personaje, podrían votar entre el primer reto o el segundo, no pueden votar por ninguno, no pueden votar por los dos, eh, o sea, nada más puede ser por uno o por el otro, entonces ya tendríamos que es que el reto del espejo y el Gears a ciegas, la neta yo sigo votando por el Gears a ciegas, me late bastante esa idea, pero bueno, ustedes ya lo van a decidir acá abajo en los comentarios, por favor, no sé cuál les guste más, si el Gears a ciegas o el Gears, este, Gears espejo, porque si nos sale un personaje más ahorita, entonces ya estaríamos compitiendo también por el Gears de motosierra, ¿vale?, para que toda la partida sea así, y en un dado caso que nos salgan cuatro personajes, pues ya va a ser distinto, ¿vale?, así que, tercer pack y es, es, es una locura, o sea, qué padre, la neta, pero pues qué mal al mismo tiempo, ¿vale?, entonces vámonos con otro, decimos, a ver, el cuarto pack, ok, tenemos a Carmine de este lado, no me acuerdo si ya teníamos a todos los Carmine, creo que no, creo que no, a ver, este es el cuarto pack y no sé si vengan cuántas tarjetas aquí, ok, vienen bastantes, vienen bastantes, tenemos azul, tenemos azul, tenemos verde, tenemos, ok, nada más ahí, lo importante sería la morada, no sé si vaya a ser algún arma, vamos a ver, tranquilos, tranquilos, cuidado, oigan, no inventen, ok, ya me salieron tres personajes en cuatro packs distintos, así que, bueno, pónganme en los comentarios nada más por uno, por favor, o sea, por favor, para que haya un orden mejor, ¿vale?, voten uno si quieren el Gears a ciegas, voten dos si quieren el Gears a espejo, o voten tres si quieren el Gears motosierra, ahorita vámonos con el siguiente reto, si me sale otro, otro personaje, que bueno, ya vamos por el quinto pack y no es posible, o sea, bueno, si me sale otro, otro personaje, entonces estaríamos haciendo el reto de puro Gears, oh, ya sé, Gears golpes, puro, una partida de Gears con puro golpe, les late, va que va, entonces vamos por el siguiente personaje, ¿no?, cinco, 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 cada uno de los videos los vamos a hacer, bueno, cada uno de los retos los vamos a hacer, este, en diferentes videos, ¿vale?, mejor, para abarcar un poquito más de tiempo y no atorarnos con los packs y todo este tipo de cosas, para meterle más emoción a esto, ¿vale?, entonces, tenemos que, ya abrimos, ¿qué?, ¿cuántos packs?, cuatro, ¿no?, vamos por el quinto, me parece, oh, ya me confundí, ¿ya era el quinto pack?, cuatro packs, oh, ya se me olvidó, ya ven, vamos a decir que este es el quinto pack, vamos a decir que este es el quinto pack y vamos a abrir un Bird clásico, no manches, que vean, o sea, digo, diez packs, imaginen si hubiera dicho quince, a ver, tenemos azul, tenemos, ok, no hay ningún problema, tenemos todo tranquilo, sí, 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 no, oh, ok, ya lo teníamos, ok, perfecto, cinco, vamos por el seis, ok, Zion pesado, no me acuerdo si ya tenemos al Zion pesado, pero lo podemos abrir, creo que también son tres tarjetitas, el sexto pack, vamos a ver, dice, verde, morado, verde, ok, 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 no hay ningún problema, música maestro, uy, esa de Lancer está bastante bonita, pero bueno, qué bueno que no nos salió el personaje, porque no manches, iban a hacer cuantos retos, ok, o sea, quiero que entiendan una cosa, no voy a elaborar todos esos retos, voy a elaborar el reto que gane, o sea, que me vayan saliendo personajes, obviamente, va, como va, va creciendo las oportunidades de que pueda hacer los diferentes retos, vale, en un dado caso, que se me acabaran los personajes porque ya me aparecieron todos, a lo mejor podríamos implementar que yo haga más de un video con un reto, vale, vamos a hacer una cosa, si me sale ahorita otro personaje, pues hacemos eso, vale, o sea, que no solamente voy a hacer un reto, sino voy a hacer dos retos de los que ustedes quieran y ahí sí podrán votar, a lo mejor más de una vez, vale, entonces vamos por el sexto, Gears Dorado, no recuerdo si también lo tengo, pero bueno, es uno de los pesados, creo que también son tres tarjetitas nada más, ok, Gears Dorado es el seis, tenemos verde, azul y azul, no, creo que no hay nada, puro diseño, a lo mejor emblemas, ok, todo tranquilo, creo que ya habíamos abierto varios de estos, bueno, vamos por el, por el séptimo, séptimo, un pack de élite, ¿a poco no? ok, ok, este aniversario no me acuerdo que exactamente, pero vamos a abrirlo, ya es el siete, o sea, ya tranquilo, ya tengo bastantes personajes, no, a ver, vamos a ver, ah, nada más es una, ah, y entonces, déjenme ver qué es, aguanten, ok, no hay ningún problema, aquí este no lo vamos a contar, porque la verdad, o sea, era una carta, entonces no tenemos el siete, vamos por el siete con, podría ser coleccionista de armas, no me acuerdo si aquí sale Tai, ahí, no, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, este es el pack número siete, hay tres tarjetitas también, y tenemos verde, tenemos murado, ok, aquí puede haber peligro, puede ser horda, puede ser diseño de arma, o inclusive podría ser un personaje repetido o nuevo, ¿vale? dice, uff, uff, tranquilos, esa enforza está bastante bonita, séptimo, vamos por el octavo, el octavo va a ser algo padre, vamos a ver, el octavo va a ser Ingenieros Gears, ok, va, 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 esto me late, porque nada más pude conseguir un pack de esto, me parece, y la verdad, no está muy chido que digamos que no me salga algo aquí, dice, octavo, murado, pum, 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 azul, no hay problema, azul, azul, ok, nada más el peligro, ok, 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 no, no, espera, 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 ok, ay, ya había apretado algo por ahí, dice, ok, unos diseños muy bonitos, la verdad, ahí tenemos, Ingenieros Gears, música maestro, uff, por poquito, eh, ok, vamos por el noveno, el noveno va a ser de, ok, vamos a ponernos más fuertes, ¿vale?, pack de élite, ¿por qué no?, claro que sí, aquí siempre sale algo bien chulo, ¿no?, ok, venga, vamos pues, dice, uff, morado, verde, morado, verde, azul, ok, tenemos los más facilitos y vamos a abrir uno morado rápido y el otro con música épica, ¿vale?, este, a ver, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no, ay, tenías que salir, tenías que salir, gracias, 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 ok, tenemos otro reto, chicos, sería el reto número 4 y sería, ¿saben qué?, acabo de decidir una cosa en este mismo momento, ¿por qué no hacemos todos?, ¿va que va?, entonces, los vamos a hacer todos, pero, eh, lo vamos a hacer por votación, obviamente, ¿no?, o sea, los vamos a hacer todos conforme vaya pasando el tiempo en los videos, a lo mejor en cada video podrían votar por uno diferente, pero en este video vamos a votar por dos, ¿vale?, la mayor cantidad que haya de 1, 2, 3 o 4, pues va a ser el reto, ¿vale?, si la mayor cantidad es 1 y después de los 1 los quitamos y la mayor cantidad que quedó en segundo lugar era el reto 3, pues entonces estaremos haciendo el siguiente reto, ¿vale?, no sé si me voy a entender muy bien, está un poco revuelto, pero, o sea, vamos a hacerlo así, ¿vale?, entonces la mayor cantidad de retos, de números de retos, obviamente, va a ser la que gane, si ustedes ponen mucho 1, entonces el 1 lo vamos a hacer y, bueno, si ustedes también ponen mucho 4, por ejemplo, también lo vamos a hacer, ¿vale?, entonces el primero y el segundo lugar vamos a hacer los retos y en videos individuales, ¿vale?, gracias, Min, gracias por salir, o sea, no es posible, o sea, a ver, o sea, y acá, ok, todo tranquilo de este lado, hubiera abierto primero esto y me hubiera espantado después con esto, vamos por el, ya, 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 por el último, por el último, porque ya son demasiados, o sea, creo que sí, ya estamos en orden, la verdad, vamos a ver, ¿qué es esto?, vamos por algo bueno o algo tranquilo, no, no inventen, algo francotirador locus, la verdad, o sea, ya es algo como que no manchen, ya vamos demasiado, a ver, dice, creo que son 3 cartas, ok, dice, verde, azul y azul, creo que son diseños de armas, emblemas, todo tranquilo, gracias, 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 chicos, con esto terminamos los packs, la verdad, ya estoy sudando, o sea, no inventen, o sea, estuvo medio loco esto, pero bueno, tanto lo que les mencioné al principio del video, que era lo del banner, por favor, compitan, la verdad, es una oportunidad única y es un diseño que les va a asegurar, yo creo que muchísimos suscriptores, no hay como entrar en un canal y ver un banner, es súper espectacular, ¿a poco no?, pero bueno, chicos, por favor, escriban en los comentarios, apóyenme con este video para poder hacer los retos del siguiente, que bueno, van a estar divertidos, no van a estar tan extremos, pero bueno, yo digo que van a estar chulos, la verdad, entonces, bueno, rápidamente, antes de acabar el video, uno, acuérdense que es para Gears a ciegas, entonces, eso va a estar muy chido, la verdad, es uno de mis retos favoritos que me gustaría subir al canal, y bueno, el segundo que ganaría, pues ya sea el 2, el 3 o el 4, entonces, acuérdense, el segundo, entonces tendríamos que ser el Gears espejo, ponemos un espejo atrás, nos volteamos, obviamente, ponemos la tele y estaríamos jugando, pues, a la inversa, ¿saben?, va a estar medio complicado también, porque es como si tuvieran los controles invertidos, que también sería un buen reto, los controles invertidos, la verdad, pero bueno, ya dijimos que el espejo sería el segundo reto, ¿vale?, ya en un dado caso, que no sé si se pueda lo de espejo, porque no tengo un espejo tan grande, no lo pueda conseguir, entonces, si invertimos los controles, podría estar bastante bien también ahí, ¿vale?, el reto número 3, entonces, sería Gears a puro, puro cerrucho, caro, la verdad, es un reto bastante difícil, porque hoy en día los jugadores están muy locos, o sea, entras a una partida y no puedes nada más cerruchar así de la nada, o sea, tienes que agarrarlos así escondidas, o agarrarlos, ¿no?, o sea, sería la única forma, pero bueno, es el reto número 3, y el cuarto reto sería entonces puro Gears a cachazo, eso también estaría bastante cool, ¿eh?, porque, digo, hoy en día también, o sea, pasa lo mismo que con el cerrucho, o sea, si ya es difícil cerruchar a alguien que está medio distraído, imagínate, o sea, andar corriendo, bla, 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 y ¡pam!, 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 pegar, o sea, y luego matar a alguien así, o sea, está medio complicado, pero bueno, ya dentro del video tendremos retos diferentes, o sea, subretos, para, no sé, a lo mejor si nos toca hacer el del golpe, podría ser, el reto de este video es matar a tres contrincantes con puro guamazo, digo, para que no nada más me la pase pegando y que me mate, ¿no?, podría ser, así que, chicos, por favor, uno, dos, tres, o cuatro, nada más dos retos voy a elaborar para el siguiente video, bueno, para los dos siguientes videos, ¿vale?, así que, por favor, compitan también por lo del banner, lo voy a nombrar dentro de tres días a partir de que salga este video, así que, chicos, sin más que decir, espero que les haya gustado, la verdad, me emocioné bastante, estoy súper sudando aquí por todo lo que pasó, pero bueno, no es posible que me puedan pasar, o sea, es que, ya, amigos, ya, 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 no puedo más, no es posible que me salgan tantos personajes en un video, ya, no puedo más con esto, yo soy Dani Petruzzi, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte si no lo has hecho, compartir los videos, la verdad, se está poniendo bastante bueno esto, nos vemos en el siguiente video, bye, bye. Mamá, yo casi tiro la cámara. Chau.